este es el equipo de señalización ellos traen todo el material para identificar las diferentes áreas y en este momento pues están instalando toda la señal ética del lugar allá está el letrero del área de los equipos por aquí cerca está el mapa de todas las instalaciones están llevando letreros para la zona VIP para el área de medicina en fin todo muy bien programado muy bien instalado